Seguimos con esta serie especial de programas en los que explicaremos de la mano de personas expertas cada uno de los días que envuelven la pasión, muerte y resurrección del Señor. En el programa de hoy nos vamos a centrar en el Jueves Santo y lo vamos a hacer con José Antonio Badiola, sacerdote, profesor y decano de la Facultad de Teología de Vitoria. En ese día recordamos la última cena del Señor. Buenos días, Toño, y gracias por estar aquí. Buenos días, José Antonio. ¿Todo bien? Sí, bien. Bueno, pues vamos directamente a centrarnos en este Jueves Santo, en la última cena del Señor. Pero para empezar desde cero, ¿qué cuenta el Evangelio en ese día del Jueves Santo? Bueno, el Evangelio del Día cuenta una versión un poco especial, realmente especial, en el Evangelio de Juan. Porque, bueno, es sabido que los Evangelios sinópticos nos relatan la institución de la Eucaristía en la última cena, pero el Evangelio de Juan, curiosamente, siendo como es un Evangelio mucho más teológico y mucho más profundo, porque la fe ya ha avanzado mucho, pues no cuenta la institución de la Eucaristía, que es una cosa sorprendente, ¿no? Y en vez de contar la institución de la Eucaristía en el relato, entre comillas, paralelo, tendríamos el Abatorio de los Pies. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una intención también, naturalmente, teológica y catequética, para unir las dos cosas, para unir la institución de la Eucaristía, que a lo mejor se nos puede ir como muy arriba en la espiritualidad, y olvidar un poco los pies, la tierra, ¿no? El barro de la vida, de la historia. Eso es lo que enlaza, ¿no? Sí, yo creo que, efectivamente, lo que quiere hacer es un poco unir y conectar la vida sacramental, la vida espiritual, con la vida cotidiana y con el servicio cotidiano por ser seguidores. Yo creo que en eso, Juan, que siempre es un autor muy perspicaz y muy profundo, pues acertó. También hay otra razón fundamental, y es que, para Juan, el momento que adelanta la cena pascual a antes de la Pascua, no ha sido sinópticos, hay un problema cronológico, bueno, irresoluble hasta este momento, porque realmente no sabemos la cronología de aquel momento, pero para Juan el momento crucial es la muerte del Cordero. Así como era la muerte del Cordero en la tarde del viernes de la fiesta pascual, pues también él señala, es porque en Juan, la máxima glorificación, y ahí está también la paradoja de Jesús, es la elevación, es decir, el momento en que es crucificado. ¿Curioso? Sí, es curioso. Y en la batalla de pies, vamos a centrarnos un poco, ¿qué mensaje que transmite el evangelista con este mensaje? Al haberlo situado en un momento previo, en lo que lo sinóptico sería la última cena, pues yo creo que lo que está indicando, bueno, es un texto muy denso, Juan es un evangelio muy denso, ¿no? Es profundamente teológico y denso, y realmente te mete en la atmósfera, cada texto, cada relato en Juan, te mete en una atmósfera muy determinada y muy interesante. En este caso, puesto que el día tiene una densidad existencial y teológica muy profunda, porque el jueves santo creo que es el día del testamento de Jesús, entonces es el momento del testamento, normalmente un testamento se hace ya cuando las cosas que van a llegar, van a llegar, y son los momentos definitivos, ¿no? Y entonces son momentos de gestos y de palabras decisivas, porque son, de alguna manera, el testamento, ¿no?, que quiere dar. Entonces, el relato de la última cena, que se lee en el evangelio, luego la institución está en la versión de Pablo en la segunda lectura, luego la herencia recibida, que era la fiesta de la Pascua, está en el libro del Éxodo, en la primera lectura del día. Bueno, pues este, en el material, yo creo que el texto insiste, el relato, insiste en tres cosas. En lo que Jesús hace, y focaliza en el hecho de lavar los pies, que es algo verdaderamente llamativo, nosotros nos hemos un poco acostumbrado a estas cosas, porque llevamos casi dos mil años de historia y ya nos hemos hecho a esto. Pero bueno, el hecho, imaginemos el hecho de que un maestro reconocido como tal se ponga a lavar los pies, precisamente la parte menos amable, seguramente, de cada uno de nosotros, pues se ponga a los discípulos, realmente es un elemento sorprendente, ¿no? Casi, casi grotesco, en la mirada, digamos, humana, ¿no? Pero tiene un hondo significado. Entonces, insiste en lo que Jesús hace, porque él también dice, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Pues bien, lo que yo he hecho con vosotros, tenéis que hacerlo vosotros con vosotros mismos. Bueno, luego insiste en lo que Jesús sabe. Varias veces, a lo largo del relato, se dice, sabiendo Jesús que había llegado la hora de llegar, sabiendo Jesús lo que... sabiendo, insiste en lo que Jesús sabe, es decir, le pone a Jesús la autoridad de aquel que sabe y que conoce, y que, por lo tanto, todo lo que haga y todo lo que diga, pues es desde una sabiduría y desde una verdad, que para nosotros es también, pues, indicio de un camino de vida. Y luego, naturalmente, el texto insiste, así comienza, en lo que Jesús ama. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. ¿Qué es amar hasta el extremo? ¿A cuántos amamos hasta el extremo nosotros, no? Yo suelo decir yo, hasta el extremo extremo, a mi madre. Que, encima, ya se me ha ido al cielo con Jesús. Pero, claro, amar hasta el extremo. Entonces, claro, eso es un... Entonces, todo lo que hace y dice se va a derivar de ese amor hasta el extremo. Entonces, bueno, pensaríamos, no sé, en un acto redentor de primera categoría, y ahora vamos, y precisamente en el Evangelio más teológico de todos, va y se pone a lavar los pies. Entonces, claro, lavar los pies a partir de ese momento adquiere una densidad, como modelo, ¿no? Como ejemplo. Pero adquiere ese abajamiento hasta lo último, y hasta lo más, incluso, hasta lo menos decoroso que haya en el mundo. Para tratarlo, para lavarlo, para secarlo, para acariciarlo, de alguna manera, para servirlo, en definitiva, pues no deja de ser un planteamiento vital, llamativo, sorprendente, pero, por otra parte, muy necesario en estos tiempos, pues porque realmente el mundo está hecho un trapo, como ya sabes. Y necesitamos, desde luego, ese mensaje. Hablabas, Toño, de sabía Jesús, sabiendo, sabiendo. Sabía, sí. Mucha gente, nos hemos preguntado alguna vez, sobre todo cuando vemos las imágenes de la última cena, tanto en procesiones de estos días, o en cuadros, en obras de arte, que estaba Judas allí. ¿Sabía Jesús que le iba a traicionar? ¿Por qué, aún así, quiso que estuviese en la última cena? Pues porque, mira, hace poco leíamos en la primera lectura, un poquito antes de la cuaresma, el pacto noáquico, el pacto que hace Dios con Noé, que es un texto maravilloso del libro del Génesis, en el cual dice, solemnemente, y esto hay que ponerlo en valor, no volveré a castigar a la tierra. Así que hago un paréntesis, digo, a todos aquellos predicadores que dicen, esto ha sido castigo de Dios, esto ha sido castigo de Dios, naturalmente están blasfemando contra el mismo Dios, porque él ya declara solemnemente, no volveré a castigar a la tierra. Y en adelante habrá luz y noche, día y noche, habrá trabajo y descanso, habrá primavera e invierno, o tiempo de sembrar y tiempo de cosechar, es decir, habrá los contrarios, ¿no? Entonces, la vida es eso, y la historia de la salvación se compone de eso, de los contrarios, de los elementos que ayudan y los elementos que interfieren. En Marcos hay un texto en el que se dice, en Marcos 3, que Jesús hizo a los doce, hizo a Pedro, hizo a Santiago, a Juan, y va diciendo a todos los que hizo, hizo naturalmente, pues también en un verbo muy llamativo, pero bueno, que expresa el hecho de que fue Jesús el que los conformó como grupo discipular. Y al final, el último que dice, hizo a Judas el que le entregó. Claro, esto ya es una interpretación post-pascual, quiero decir, todo lo que tenemos de los relatos son desde la fe pascual, desde la resurrección. Lo que no se podría imaginar nadie, igual el propio Jesús tampoco, a nivel pre-pascual, luego, a la luz de la resurrección, todo adquiere un valor nuevo, y una inteligencia nueva. Entonces, puesto que la resurrección fue una experiencia absolutamente fundante y transformadora de los discípulos, y puesto que la resurrección fue el acceso a esa plenitud de Dios que nos espera, pues dieron por bueno todo lo que había pasado hasta llegar a la resurrección. Y como lo que había pasado históricamente, porque este es un baldón histórico indudable, es que Jesús fue juzgado, mal juzgado realmente, pero bueno, detenido, torturado, ejecutado, pues eso también lo dieron por bueno. Y aquel que provocó esa ejecución y ese juicio y ese todo, que fue la entrega de Judas, pues también lo dieron por bueno. De hecho, hay un evangelio apócrifo que se llama el Evangelio de Judas, que es el último que se ha hecho, se ha recompuesto en el texto y tal, y ahí Judas no es Pedro, es más que Pedro, porque es el que realmente hizo la voluntad de Dios para que Jesús muriera y resucitara. Sí, la verdad es que a mí siempre me ha llamado la atención cómo del Domingo de Ramos, ese recibimiento a Jesús con palmas, como si fuese el Salvador realmente que entraba en la Ciudad Santa, esto que tú contabas ahora de la cena, de la última cena, del lavatorio de pies, de ese entregarse por ellos, ¿cómo no solo Judas, sino también al día siguiente Pedro la niega, los demás discípulos la abandonan en el Via Crucis? Exacto. Jesús pasa en pocos días de ser el centro a estar solo, solo con María y el discípulo amado. No, bueno, eso solo en Juan, María. Es decir, por ejemplo, si vamos al relato de Marcos, en el relato de Marcos es implacable. Jesús solo, tan solo que incluso Dios, hasta a Dios se le echan falta, ¿no? Jesús muere en Marcos gritando dos veces. Un primer grito, cuando dice Elí, Elí, la masa bachtaní, porque Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado, siempre le llamaba Abba, pero en ese momento no le sale Abba, le sale Elí. Entonces, del Abba al Elí, del estar bien a cuando se llama alguien estando mal. Y luego, otro grito segundo, del que ya no se nos dice el contenido, quizá porque no habría, y ya al momento de morir. Pero en el relato de Lucas no hay ninguna componenda para dejar el corazón un poco más tranquilo. No está Juan, no está María, no está ningún discípulo, no hay nadie amigo en torno a Jesús. Es tremendamente demoledor. Y lo que dices, es verdad, en poco tiempo, naturalmente los relatos simplifican y comprimen el tiempo, ¿no? Pero en poco tiempo aquella multitud entusiasmada y aquellos discípulos entusiasmados y aquella gente entusiasmada con Jesús, con su mensaje, con su modo de actuar, etcétera, pues le dan la vuelta. Pero no nos tenemos que ir muy lejos para ver esta realidad, ¿no? De la muchedumbre. Cuando actuamos en plan muchedumbre, pues se da... Como ovejas. Exacto, nos dejamos llevar igual de aquellos que nos manipulan, que yo suelo siempre poner, como soy un futbolero, ese padre de familia amable y simpático y cariñoso que en Mendizor Roza cuando hay un arbitraje malo le dice al árbitro todo lo que no está escrito y lo que está, ¿eh? Pues eso, esa transformación, ¿cómo puede ser que...? Pues bueno... La contradicción del ser humano. También, sí. Y un trinche del ser humano. Bueno, volvemos al Jueves Santo, Toño, porque te quería preguntar también si los evangelios narran o cómo tú te imaginas que vivieron los discípulos este acontecimiento del Jueves Santo de la Última Cena. Los evangelios sinópticos narran esa última cena, de hecho, narran también las indicaciones que Jesús les da para que preparen la sala donde se va a proceder a la cena pascual y entonces, bueno, bueno, naturalmente, aunque hay muchos elementos llamativos, cada evangelista, además, le imprime una línea, digamos, porque, claro, los evangelios no son crónicos, como cuatro periódicos recogerían, yo que sé, qué noticia que ha pasado ayer en Vitoria, sino que son relatos catequéticos cuyo autor, cada uno de los autores, ha expresado primero las necesidades de sus comunidades, luego sus propias intenciones teológicas y catequéticas, y entonces, cada uno le da un matiz, ¿no? en este caso son bastante homogéneos en lo que es la institución de la Eucaristía, y entonces, en ese relato, es decir, en medio de la cena pascual que se inserte este relato, que es una joya, naturalmente, muy teológica, y porque de ahí nace la fracción del pan, que fue el santo y seña de la primera comunidad cristiana, y de ahí ha derivado la Eucaristía, que es el santo y seña de la comunidad cristiana de hoy, ¿no? Entonces, pues son relatos, pues, bueno, también de densidad, ¿no? Pero en ese, ¿cómo lo vivían? Supongo que con sorpresa, en el sentido de que, bueno, ya había pasado varios momentos de que Jesús, pues en la multiplicación de panes, Jesús ya se había preocupado de darles de comer, pero claro, una cosa es el pan de miga y cáscara, como canta Benedetti en su Padre Nuestro Latinoamericano, y otra cosa es el gran símbolo de algo, el pan sagrado, que es el propio cuerpo y la propia sangre de Jesús. Entonces, claro, esto, quizá no fueran conscientes y que fuera un elemento que lo recuperarían después de la resurrección, con la fe pascual. La fe discipular llega hasta donde llega, la admiración, la fidelidad a alguien que demuestra ser un hombre vestido por los pies, pero luego la fe pascual, claro, añade, pues, ese hecho de que este hombre tan fiel, tan bueno, tan servicial, tan maravilloso, no es que sea un hombre, es que es tan hombre, tan humano, pues que realmente tan humano, tan humano se lo puede ser Dios y es la confesión que finalmente se hace de Jesús. Toño, nos encanta, de verdad, te voy a hablar mucho más tiempo contigo, pero nos quedan muy poquitos minutos y a todos los que estáis pasando para que os hago esta última pregunta, ¿cómo vive la iglesia este día, en este caso el Jueves Santo, y cómo nos anima a vivirlo a los cristianos? Bueno, yo creo que la iglesia lo vive con una intensidad enorme, son de los días grandes del año, estamos en la semana grande, como tienen las ciudades, semanas grandes, pues la nuestra sin duda es esta, yo creo que entre la ceremonia de la, en algunos lugares todavía se hace misa crismal por la mañana, aquí ya hace unos miércoles, pero bueno, todavía la misa crismal que también es la misa sacerdotal, porque también es el día en que se instituye el sacerdocio, entonces la propia ceremonia de la tarde, a mí es una de las ceremonias, o quizá la que más me gusta de todo el año, celebrarla, porque eso tiene esa densidad única que recoge desde los ancestros, desde la Pascua Judía, que a su vez recogía el paso del invierno a la primavera, que luego se convierte en el paso de la esclavitud a la libertad con los judíos, que luego se convierte en el paso de la muerte a la vida con Jesús, con los cristianos, entonces, luego la hora santa, en fin, y yo creo que un mensaje importante para este día es el día del amor fraterno, y esto es, pero claro, el problema es que a veces las palabras las gastamos tanto, las usamos tanto que las gastamos, pero yo creo que recuperamos lo que hemos hablado al principio, el hecho de que alguien tan extraordinariamente teologal y profundo como Juan haya sido tan perspicaz de unir la Eucaristía al servicio, entonces, yo creo que eso es muy importante, y el jueves santo tiene que ser como una especie de fuente de donde emana el deseo de acercarnos a lo último, a lo más bajo, para ayudar, para servir, para acompañar, para proteger, para amparar, para hacer un mundo mejor, un mundo de hermanos. Y los cristianos que vayamos a ir a los oficios estos días, el jueves santo, ¿cuál es tu consejo para afrontar este día, para vivirlo como una intensidad, realmente, acordándonos de la última cena del lavatorio, de la institución de la Eucaristía, ¿cuál es tu consejo por la selección? Yo creo que tendrían que tener un ojo bien abierto al misterio de Jesús, al misterio de su don, de su testamento, a la institución de la Eucaristía, al vivir sacramentalmente. Vivir sacramentalmente no significa solo ir a celebrar o a asistir a sacramentos, en este caso de la Eucaristía, sino que vivir sacramentalmente es ser sacramento, claro, ser sacramento, ser conscientes de que somos sacramento de Dios, que nos alimenta un sacramento para que seamos sacramento también. Entonces, el otro ojo tiene que estar muy cerca de aquellas personas que sufren para actuar como sacramento y como bálsamo con ellos. Dios el propio. Esa es la gran lección. Exacto. Pues, muchísimas gracias, Toño. Como siempre, un placer escucharte y gracias a todos los oyentes por estar este día del Jueves Santo con nosotros. Hoy es 17 de marzo, pero el Jueves Santo este podcast lo podrán escuchar otra vez en la web, también en el canal de YouTube y esperamos que les haya sido de utilidad y les animamos a seguir escuchando los siguientes programas donde seguiremos adentrándonos en el misterio pascual. Toda la agenda de la diócesis para estos días pueden consultarla en nuestra web, en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en Copa y Vitoria. Feliz jornada y provechosa cuaresma y sobre todo también provechosa semana santa a todos. Un abrazo, agur. ¡Gracias por ver el video! Gracias.